Bueno, muy bien, ya estamos en comunicación con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Hola Matías, ¿cómo estás? Roberto Navarro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, un gusto. Bien, bueno, satisfecho supongo por los datos que salieron de la industria, ¿por qué no los contamos un poquito? Sí, sí, ayer se conoció el uso de la capacidad instalada, es decir, cuántas máquinas, cuántos fierros están siendo utilizados por la industria y lo que mostró el mes de noviembre, el último dato, es que se alcanzó el máximo nivel de uso de capacidad instalada de los últimos dos años, es decir, que obviamente, si bien todavía estamos lejos de tener la industria funcionando a pleno, bueno, aún en pandemia, con todas las complicaciones, la industria argentina ya hoy está produciendo más que en el gobierno de Macri, es decir, ya estamos por encima de los niveles pre-pandemia, y bueno, se empieza a notar con claridad la recuperación de la política industrial, de distintos sectores proveedores de insumos, ¿no? Estamos hablando de minerales, hierro, todo lo que digamos que tiene que ver con la industria de la construcción, con los insumos para el desarrollo de otras industrias, está creciendo, se tiene un uso de capacidad instalada importante, ¿no? Ya llegando incluso a un solo 80%, bueno, mostrando, insisto, ¿no?, de la recuperación que está en marcha, y que también se va a ver con más claridad en el empleo. Ya se empieza a verificar, ya hubo cinco meses consecutivos de aumento del empleo en el sector industrial. Explicamos a la gente, por si alguien no comprende, el uso de la capacidad instalada, es, bueno, una fábrica tiene una cantidad de máquinas, llegó un momento, la época de Macri, que las mitades de máquinas estaban apagadas, no se utilizaban, ¿sí? Y ahora cada vez se utilizan más esas máquinas. ¿Cuáles son, para que la gente entienda que es una política industrial, y qué diferencias, porque vos hablás con los empresarios, qué sé yo, ¿por qué en medio de la pandemia, todavía hay restricciones, todavía hay empresas que, no sé, el que fabrica sábana para un hotel, el hotel está vacío? Digo, hay empresas que todavía, por razones de pandemia, fabrican menos. ¿Por qué igual da más? ¿Cuáles son las diferencias? No sé, me imagino importaciones, ¿cuáles son las cosas? Claro, yo mencionaría tres elementos principales. El primero es lo que vos acabas de mencionar, que tiene que ver con volver a tener una política comercial externativa, esto es una política inteligente, donde uno ve que hay producción nacional, bueno, tenerse de estos resguardos respecto a las importaciones, es decir, poder trabajar con los compradores nacionales para que haya más producción industrial en el país, abasteciendo el mercado interno. Es un tema que el gobierno de Macri había sido completamente descuidado, desactivado. Recordemos incluso, Roberto, que había industriales que eran invitados directamente por el gobierno entonces a dejar de producir, a fabricar en otros países, en China, y quedarse solamente con la marca, el diseño, es decir, una política anti-industrial. Esto lo hemos revertido, pero es el primer elemento que explica este cambio de tendencia, que ya se verifican las estadísticas. En segundo lugar, el crédito. El crédito al mundo productivo, a las pymes, lo que significa también poner en marcha esa fábrica, no es capital de trabajo. Bueno, el crédito, recordemos, el gobierno de Macri, en el último año, la tasa de interés estaba en torno al 80, 90, 100%. Obviamente es inviable. Ninguna empresa puede endeudarse de la tasa de interés y tener un negocio rentable. En nuestro gobierno hemos reducido la tasa de interés de manera muy significativa. Hoy hay crédito para inversión, para pymes industriales, por debajo del 30%, al menos el 22%, 24%, según, digamos, el esquema de financiamiento que se ha generado. Esta es la cuestión central. Hemos generado un fondo de garantías público muy importante. La banca pública ha recuperado su rol. Hoy está financiando nuevamente a las pymes, al sector productivo. Así que es el segundo elemento relevante. Y el tercero tiene que ver con los planes y las mesas sectoriales. Hemos rehabilitado mesas de acuerdo económico y social, donde están sentados los sectores productivos, los trabajadores, los diferentes ministerios que tienen temas a cargo, tanto el nuestro como el de economía, el de trabajo, diferentes sectores de gobierno. Así que en ese marco hemos rehabilitado planes sectoriales. Esto significa, por ejemplo, una industria automotriz, que también está perdiendo contenido nacional. Bueno, estamos recuperando todo el sector autopartista. Recordemos, Roberto, que un auto, en definitiva, es ensamblar una gran cantidad, cientos de partes, piezas y componentes. No es lo mismo hacer un auto con muchos componentes fabricados en el país que ser simplemente un ensamblador de partes y piezas importadas. Bueno, estamos recuperando, si mirás los últimos anuncios de inversiones que ha habido aquí en Argentina en el sector automotor, lo que se ve es que la gran mayoría tiene más contenido nacional. Ya hablamos de contenido nacional en torno al 40, 42, 45 por ciento, es decir, de piezas fabricadas en el país. Y también con mayor intención exportadora. Es decir, lo que estamos viendo es que Argentina se va convirtiendo, a la gran apuesta, una plataforma para abastecer al Mercosur, a otros países de América Latina, en diferentes rubros de negocio automotorista. O sea, pongo este ejemplo, pero hay varios más. Hemos trabajado ya con 16 meses sectoriales que han dado sus frutos, que han generado anuncios de inversión. Así que creo que son los tres elementos principales que explican este cambio de tendencia en materia de desempeño industrial. ¿Se puede sacar algún provecho de este hecho de que Ford deja de producir en Brasil? Bueno, lo que quedó ratificado el otro día es la inversión de Ford en Argentina. Recordemos que en el mes de diciembre, en la Casa Rosada, el presidente Ford Argentina anunció las nuevas inversiones para los próximos años y esto ha quedado ratificado. Es decir, Argentina seguramente va a ser un gran proveedor de todo el mercado brasileño, de algunos vehículos de Ford y de militares terminales. Es decir, Argentina en ese sentido está consolidando un modelo que tiene que ver más que nada con las pick-ups, con los vehículos más grandes y en eso estamos justamente trabajando con todo el sector para que, como te decía recién, tenga más contenido nacional. Así que en ese sentido somos optimistas. Recién le comentaba un poco al público, yo creo que hoy va a salir el índice de inflación del INDEC que aparentemente se mueve en el 4%, creo que levemente superior. ¿Vos lo sabés el número? No, no, se conoce ahora también. Bueno, creo que es 4,1, 4,2%. Y la verdad que cuando uno mira los datos piensa que va a seguir. Digo, tenemos un ritmo devaluatorio, de devaluación oficial que va por arriba de la inflación, con lo cual, lejos de ser un ancla, tira la inflación para arriba. Tenemos una suba de commodities internacionales muy, muy fuerte que no son compensadas por mayores retenciones en el país. Tenemos otras cosas que están subiendo, digo, las NAFTA, los peajes, qué sé yo. Bueno, vas desarmando el sistema de precios máximos, que por más que lo pases a precios cuidados, no es lo mismo. Con lo cual uno se imagina que es muy, muy difícil que la inflación baje del 40% a 45%. No digo el 60% que dicen las consultoras. Entonces, en ese sentido, no veo la forma de que los salarios no vuelvan a perder este año. ¿Vos qué opinás? No, la gran apuesta de este año es que los salarios efectivamente le ganen a la inflación. podamos tener una recuperación del salario real. En 2020, en uno de los peores años que hemos tenido, en mucho tiempo, por la crisis internacional, por el coronavirus, lo hemos terminado con un salario que aproximadamente le empató a la inflación, a lo cual creo que es todo un logro a pesar de las dificultades. Disculpame, el único que le empató fue el salario en blanco y privado. Sí, 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 exactamente. El informal perdió y el público perdió. El público perdió, efectivamente, y el informal, digamos, bueno, ahí padeció efectivamente todo lo que significó el... por uno de los sectores más afectados, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo, y lo he escuchado a Guzmán y al presidente, que el deseo es que los salarios le ganen la inflación. Por eso yo argumenté lo que yo digo, ¿no? Y di una serie de elementos que me hacen pensar a mí que, más allá de los deseos, tenés que tomar medidas para lograr eso. Sí, pero por eso digo, yo digo para analizarlo en su globalidad. Primero, para hacer el balance del año 2020 en primer lugar. El 2020 lo que mostró es una reducción de la inflación respecto a 2019 en torno a 20 puntos. Digo, para empezar hablando, digo, todo esto en un contexto donde, como bien dijiste recién, el tipo de cambio se evaluó, a veces lo que tuvimos fue una devaluación en torno al 40%, es decir, que por primera vez, digamos, la inflación se pudo reducir sin apreciar el tipo de cambio, sin generar esa ancla del tipo de cambio que, si bien contiene precios, genera después problemas en el sector externo o problemas para exportar o para sustituir importaciones. Pero no pensás que la inflación de este año bajó porque no estábamos consumiendo, estábamos encerrados dentro de casa y había un montón de cosas que no consumíamos. No, no, yo creo que bajó por una sumatoria de efectos. Además, vos tenías los precios máximos muy férreos este año, ¿no? Eso no lo vas a sostener el año que viene. No, bueno, lo que tuvimos fue precios máximos para un conjunto de productos que están en la góndola final, pero las materias primas subieron, recordemos también eso, ¿no? Las primas tuvieron y tienen tensiones porque los precios internacionales se han ido para arriba, lo cual también es, veámoslo, ¿no? Es una noticia que tiene su costado bueno y su costado malo. Bueno, decimos las dos cuestiones. El costado bueno, obviamente, es que vamos a tener mayor cantidad de dólares de exportación, lo cual es muy importante. Argentina es un país que, recordemos, sufre mucho, padece las consecuencias cuando se queda sin dólares, cuando se empieza a reducir sus reservas en el Banco Central. Con lo cual, eso es una noticia buena. Al mismo tiempo, por supuesto, está claro, esto introduce tensiones, que es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en un fideicomiso para el aceite, para garantizar un desacople del precio interno en el caso del aceite de girasol, que es el más consumido. Estamos trabajando en un acuerdo también para las carnes. El ministro Basterra ha estado esta semana y anterior trabajando con toda la cadena del maíz, también para poder asegurarnos que la industria del pollo tenga precios de maíz justamente razonables, que no se trasladen en la góndola. También estamos trabajando con la cadena del trigo, en lo que hace la harina. Es decir, hay toda una serie de mecanismos justamente para poder entender este problema y ver el costado positivo, que es más dólares las reservas, más dólares que nos permitan justamente evitar las tensiones cambiarias, que son el gran flagelo de Argentina. Recorremos que las grandes caídas de salario reales que se han producido en los últimos años han tenido que ver con el periodo Macri, con esas tres devaluaciones donde el tipo de cambio se disparó, insisto, dos veces en 2018 y una en 2019. Ese es el gran enemigo que tenemos que evitar. Por eso digo, creo que ahí está la cuestión de fondo, que es poder, por un lado, mejorar la posición externa, las reservas del Banco Central, y trabajar en estos mecanismos que mencioné recién en estos cuatro sectores, hablando del aceite, las carnes, el maíz y el trigo. Por eso digo, creo que estamos en el camino indicado. Hemos tenido, insisto, no nos dejamos de señalar, una baja muy importante en la inflación de 2020. Obviamente no alcanza, tenemos que reducir más. El ministro Guzmán lo ha planteado en términos de ir por metas de reducción gradual de la inflación, que es el gran objetivo que está planteado. Poder ir coordinando, esto es una coordinación que tiene que ver con lo macro y con lo micro. Pero lo macro es justamente la política gambiaria, monetaria, la tasa de interés, las cuestiones que inciden, obviamente, en la evolución de la inflación, y luego mecanismos de coordinación, que son los que acabo de mencionar en estos cuatro rubros del mundo alimenticio. ¿Pensás que esos datos que se mantienen todavía alejados del ideal, como el riesgo país a 1.450 o la brecha del 60-70%, son un obstáculo para un mayor crecimiento? Mira, sin duda que la situación financiera macroeconómica que heredamos es un obstáculo. Lo que pasa es que son temas que no se corrigen de un día para el otro. Entonces, creo que en 2020 hemos dado pasos importantísimos. Creo que haber reestructurado la deuda con los acreedores privados fue un paso fundamental. En los próximos meses se viene otro, que es justamente poder acordar con el Fondo Monetario Internacional, una reestructuración que permite también darle mejor horizonte al escenario fiscal, macroeconómico en general. Y así vamos de estos pasos. Pero digamos, acá, después de la situación tan crítica que nos dejó el gobierno de Macri, no hay magia. Es trabajar todos los días en ir estructurando un nuevo sendero macroeconómico, y sobre todo, en lo que más nos toca, darle un nuevo perfil productivo a Argentina. Porque en definitiva, lo que nos va a permitir salir de esa situación es que tengamos un sector productivo mucho más activo, más dinámico, como mencionaba recién, que exporte más, que pueda producir y sustituir algunas importaciones que realmente no tiene ningún sentido que Argentina gastara dólares en ese tipo de importaciones, y que las puede producir acá, generando más empleo. Y creo, en definitiva, que buena parte de la recuperación salarial va a ser justamente por más empleo. Es decir, esto de que estén impulsando la recuperación sectores como la industria, como la construcción, que son sectores muy intensivos en empleo, que son sectores que van a recuperar los salarios, y bueno, esto creo que es el principal aliciente para que el salario real pueda crecer en 2021. Matías Culfas, muchas gracias, muy amable, y bueno, me alegro mucho de la recuperación de la industria, y en este caso creo que tiene que ver con un cambio de la política industrial, que no fue magia. Hasta cualquier momento. Gracias, Roberto. Buenos días. Chao. Chao.